Un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de la extitular de Cedesol y Sedatu, Rosario Robles, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La orden fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República, quien presentó una imputación en contra de Robles a la que responsabiliza de participar junto con otras personas en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario. De acuerdo con fuentes federales, se trata de una investigación que se desprende de las labores de investigación que se llevan a cabo con motivo del desvío de más de 5 mil millones de pesos en la Cedesol y Sedatu a través del esquema conocido como la estafa maestra.